Bueno En estos últimos días Hemos estado trabajando con muchos De los elementos que tiene Excel En cuanto a Imagínense ustedes, son los botones que están En la ficha inicio Y ya nos hemos dado cuenta Que hay muchas cosas Hay muchos elementos Que podemos utilizar y aplicar en este caso Podríamos decirlo En nuestro diario vivir o en nuestras labores Porque realmente tienen mucha utilidad Como tal El día de hoy vamos a estar trabajando con Vamos a trabajar con Fórmulas, ¿verdad? Vamos a empezar con la parte de las fórmulas en Excel Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Hoy empezamos con esto De hecho, pues ya he involucrado Algunas fórmulas sencillas En algún momento, ¿verdad? Pero Hoy ya las vamos a Empezar a profundizar más Voy a Voy a venir Y voy a copiar algunos datos Vamos a copiar esta Esta columna Una forma de copiar columnas También es seleccionándola Desde la parte de arriba Control-C Si se dan cuenta Lo remarca Y En este caso Pues la La puedo pegar Donde yo desee, ¿verdad? Puedo venir Y reescribir aquí Por ejemplo Vean Y ahí ya lo tengo En este caso Si copié la columna como tal Copia la totalidad de datos En este caso Pues tengo 32 datos Dentro de esa columna Algo que debo considerar Cuando estoy trabajando Con fórmulas Es que la fórmula Para poder en este caso Inicializarse Debe llevar el signo igual ¿Verdad? Cuando yo coloco igual Automáticamente Excel Me reconoce En este caso Que yo voy a colocar una fórmula En algún momento En algún momento también Si yo coloco el guión El guión Me lo interpreta Como una especie De operación también O una especie De fórmula Entonces Yo creo que En algún punto Ustedes pues han colocado Un guión Y han intentado escribir Y Y lo que hace Es que Viene Y me busca O me aplica En este caso Pues alguna fórmula Específica Que yo tenga Predefinida En este caso Dentro de Excel Vamos a empezar Primero con las fórmulas Predefinidas básicas Que se encuentran aquí Si ustedes se dan cuenta Aquí pues tenemos Algunas fórmulas La de suma Promedio La de contar Máximo Y mínimo Simplemente Pues yo debo venir Ande cuentas Que tengo este rango De valores acá Vamos a copiarlo Un ratito Lo voy a pegar acá Entonces Vengo yo Y quiero saber Cuál es la suma Simplemente selecciono esto Y me devuelve La sumatoria Ventaja De estas fórmulas Es que estas son Como fórmulas rápidas ¿Verdad? Y simplemente Debo seleccionarla El grupo En este caso Que tengo Para poder En este caso Aplicar la fórmula Lo mismo pasa Con promedio Si yo vuelvo A seleccionar Esto acá ¿Sí? Y yo vengo Y selecciono La opción de promedio Me va a devolver El promedio Pero si se dan cuenta No aplica Directamente Esta Esta fórmula De aquí Lo que si Tenemos que verificar Es el rango Que seleccioné Si yo le doy F2 Fíjense ¿Ves dónde está la fórmula? Yo quiero verificar Qué rango Trabajó Le doy F2 Y con F2 Yo puedo venir Y en este caso Verificar el rango De valores En este caso En este caso Me está diciendo Que yo seleccioné Desde C2 Hasta C8 El 39 No lo toma En consideración Y ahí está La fórmula Aplicada Que es el promedio Presiono la tecla Escape Y ya regresa Como estaba El valor Esto es algo importante Si en algún punto Pues yo toco O en este caso Hago doble clic Sobre la celda Ahí lo que Me permite Es editarlo Si yo lo Si yo en su momento Lo borré Por ejemplo ¿Verdad? Pero yo no quiero Que aplique el cambio Simplemente presiono La tecla Escape Y lo deja Tal y como estaba La tecla Escape Me permite En este caso Regresar a lo que tenía Sin modificar ¿Sí? Solo que esto Solo se puede aplicar Cuando estoy En el momento De edición ¿Verdad? Es como un Un retroceso Es como La opción de deshacer Solo que simple Es en el momento Lo mismo Puedo venir yo Seleccionar acá Selecciono esto Le doy O aplico la opción De contar números ¿Verdad? ¿Y qué me devuelve? La cantidad de valores Que en este caso Yo seleccioné Yo seleccioné En este caso Siete valores Y la fórmula Es contar ¿Verdad? Puedo volver a hacer Lo mismo Selecciono Puedo buscar ¿Cuál es el máximo? Ahí me lo devuelve Puedo ver ¿Cuál es el mínimo? Pero si ustedes Se dan cuenta Me va corriendo Las respuestas Cuando yo aplico Múltiples formas A un mismo grupo Las va colocando Una continuación De la otra Y me va marcando Los rangos En este caso Y yo tengo Bueno Pero esto es aplicando Las fórmulas Entonces Quiere decir Aquí La fórmula La fórmula Una sumatoria En este caso Número uno Número uno Número dos Pero hay un separador Fíjense Selecciono todo Lo que quiero sumar Y entonces De los valores En este caso Cambia Los probables errores El 21 Y así sucesivamente Agregar como separador El punto y coma Para ir colocando Valores individuales Entonces Aquí yo ya tengo El 92 Que fue la suma Si yo le doy F2 Me marca Todos los valores Que yo seleccioné Muy bien Otra forma De poder trabajar Las fórmulas En este caso Pues La palabra suma Como tal Ya viene predefinida Para Excel Pero también Puedo crear Mis propias fórmulas En este caso Iniciemos con una de suma Si yo quiero sumar En este caso Diferentes valores ¿Verdad? Pues yo también Puedo venir Y puedo colocar esto Puedo seleccionar A esto Le agrego el signo Más Vean Y también Me permite hacer Puedo venir Y seleccionar Diferentes valores Y incorporar El signo más En medio De cada uno De los valores Y esto me permite A mí sumar ¿Sí? Le doy Enter Y ya lo suma Voy a ampliar Un poquito acá Para que se vean Las fórmulas Si le doy F2 Vean Ahí están los valores Que yo Seleccioné Esta es otra Fórmula Específica Para suma Ya vimos Que podemos sumar De acuerdo a un rango De datos ¿Verdad? Incorporando La posición inicial Y la final Y separados Por dos puntos Para eso me sirven Los dos puntos Para establecer Un rango de datos Puedo venir Y puedo Sumar valores Individuales Aplicando como separador El punto y coma Y colocando Las diferentes casillas Donde están los números O puedo utilizar Esta otra fórmula Esta es una fórmula Como ya más Personalizada Donde uno va colocando Las posiciones De los valores De acuerdo a las celdas Y colocando El signo De la operación Que voy a realizar Entonces ¿Esto qué significa? Que yo también Puedo trabajar Con restas Puedo decir Al 40 Réstele Por ejemplo 21 Entonces Si se dan cuenta A B7 Réstele C9 Con el signo Menos Y ahí está Me permite Trabajar Una resta Específicamente Igual Con el de la multiplicación Yo también Puedo hacer lo mismo Todas estas Que están aquí Aquí Esta es una suma Con un rango De valores Esta que está aquí Es una suma Con valores Intercalados Podríamos decirlo O valores seleccionados Llamémoslo así mejor Y lo mismo Esta es una suma Aplicando El signo En este caso Más Si ustedes se dieron cuenta Ahí ve Era con el signo Específicamente Y esta pues Es una Es una resta Una resta Aplicando El signo Menos Estas son como Más personalizadas Porque Una fórmula Como tal De resta Por ejemplo Si yo coloco Resta No me aparece Resta Si Si yo coloco Diferencia Verdad Tampoco Me la Me la encuentra Vean Diferencia Entonces Hay ciertas Fórmulas O hay Fórmulas Específicas De algunos Libros Si alguien Quiere crear Una Que no la va A encontrar Directamente En Excel Excel tiene Predefinidos Un conjunto Grande De fórmulas Pero Sin embargo No va a tener Todas las fórmulas Pero Nos da La posibilidad De crear Nuestras propias Fórmulas Acá De acuerdo A las diferentes Celdas Entonces Igual con la Multiplicación Aquí Para la Multiplicación Si existe La de Producto Pero si Se dan cuenta Hay varias Variaciones En cuanto a Estas Producto Me permite Realizar la Multiplicación De varios Valores Vean Y separadores Punto y coma Al igual que lo Estábamos Trabajando Con la Con este Caso Con la Como la suma Ya sea que Seleccione un Rango de datos Porque también Puedo hacerlo Vean Es lo que Multiplicó Fue 1 Por 20 Por 8 Eso es lo que Hizo esta Multiplicación Por rango Entonces Esta aplica Esto Igual Producto A 2 2.c2 Pero aquí Hay una cosa También Las fórmulas Como tal Se pueden copiar Por ejemplo ¿Qué pasa Si yo copio Esta fórmula Le doy Control C Y la pego Aquí Vean Así me devolvió 8 ¿Qué es lo que Hace Excel? Primero Vamos a analizar Las celdas Que tiene Esta Le doy F2 Y resulta Que aquí Coloque Producto Es igual A 2 2.c2 El rango Está de aquí De A De la columna A Filados Hasta C Filados Pero cuando Yo copio La fórmula Automáticamente También se Corre De acuerdo A la Posición Donde yo Lo coloque Se va a correr Ese número En filas Si yo le doy F2 Miren lo que Marcó Si resulta Que la primera Fórmula Estaba en la Segunda Fila Y yo Pegué Esa fórmula Dos filas Abajo Corrió La fórmula Dos filas Abajo Y me Multiplicó Estos números 4 por 4 por Por 2 Y me Da 8 Entonces Por eso es que En su momento Yo puedo Venir Y hacer Un copiado De fórmulas Vean Me sitúo Aquí en la Esquina Inferior Derecha Me aparece Esta cruz Si yo Lo arrastrara Vean Me copia La fórmula Pero que hace Al copiar La fórmula Se va Corriendo Una fila Hacia abajo Si aquí Empezó Del rango A2 C2 El de abajo Va a ser A3 C3 A4 C4 Aquí lo pueden Ver en la Barra de fórmulas Aquí lo pueden Ver Si O le dan F2 Y ahí Les muestra El rango Que están Seleccionando De esa manera Puedo venir Yo Y copiar Fórmulas Si Entonces yo Puedo aplicar Las fórmulas Que yo desee Por ejemplo Si quiero Contar la cantidad De datos Por ejemplo Cantidad De datos Entonces Utilizo la fórmula De igual Contar Vean Y contar También me permite Seleccionar Un rango De datos Permítanme Aquí Que lo estoy Lo estoy Moviendo Ahí Selecciono El rango De datos Permítanme Aquí Voy a darle F2 Que se Quedó Ahí En C6 Aquí Estamos Listo Ya seleccioné El conjunto De datos Cierro Paréntesis ¿Qué pasa Si no Cierro Paréntesis Y le doy Enter Excel Pues se encarga De darme De completarlo Si es un error Simple Como la falta De un paréntesis Pero si fuera Algo más Pues ya me Me lanza Un mensaje Aquí me está Diciendo Que yo tengo 30 datos Muy bien Quiero saber Cuál es el valor Mínimo ¿Verdad? O el valor Más pequeño Así más pequeño Desuso Igual Mín ¿Verdad? Abro paréntesis Selecciono El conjunto De datos Cierro paréntesis Y me dice Que el más pequeño Es uno Era lo que Hacíamos Aquí Máximo Y mínimo Si yo me Situo Ahí O yo le doy Clic acá Aquí me devuelve La fórmula Que yo utilicé ¿Sí? Eso es lo que Está haciendo En pocas palabras Y lo mismo El valor Más grande ¿Cuál es el valor Más grande? Pues utilizo La fórmula Igual Max Ahí está Selecciono El conjunto De datos Cierro el paréntesis Y ahí me devuelve 40 Ese es el más grande De todos estos datos Y entonces De esa manera Yo puedo venir E ir incorporando Diferentes fórmulas Sencillas ¿Verdad? Puedo trabajar Con fórmulas De multiplicación División Por ejemplo De la división Como tal Si yo coloco Igual división División En este caso No hay Aquí hay una Que dice Dividir texto Pero este es aplicado A Esto Que está por ahí Considerarse como Una fórmula Para texto Específicamente Porque dice Divide el texto En filas O columnas Con delimitadores Realmente No me serviría Ahí Esa Esa fórmula Para lo que yo quiero Como parte De un formato Numérico No me serviría Específicamente Bueno Vamos a eliminar Aquí Vean Cuando una fórmula Aquí hay otro Este error Vaya que ha aparecido Cuando hay una fórmula Mal escrita Me aparece el nombre O si hay una referencia A una fórmula Que no está correcta Me puede aparecer Ahí Ya sea error O me puede aparecer División entre cero Puede darse Miren pues Por ejemplo Si yo le doy aquí Igual Vean Voy a colocar esto Esto Dividido esto Si Esta es la forma De trabajar una división Me devuelve 0.5 Pero miren Si copio la fórmula Este de acá Me da Me da un error Me dice división entre cero ¿Por qué me marca División entre cero? Porque resulta que la posición De esta fórmula Es C10 C11 Dividió la casilla 10 entre la 11 Si yo copio la fórmula Esto se corre Una posición Entonces me va a dividir La casilla C11 Entre la C12 Y la C12 No tiene nada Si se dan cuenta Está vacío Entonces por eso Es que me marca División entre cero Que es otro posible error Que puede darse Con las fórmulas ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues voy a aplicar Un formatito Ahí en base A información Que ya tengo Vamos a colocar Aquí Vamos a colocar Aquí Vamos a inventarnos Un nombre Vamos a colocarle aquí La empresa XYZ Vamos a ponerle Un nombre Así Básico Vamos a colocarle aquí Y le vamos a colocar A esto Ventas Por mes ¿Verdad? Vamos a dejar eso ahí Y voy a venir Y voy a ir colocando En este caso Por ejemplo Los productos Vamos a colocar aquí Los meses ¿Verdad? Vamos a colocar Enero Febrero Marzo Y así sucesivamente Cuando hay Cuando hay texto Hay texto como este Que tiene un patrón Yo puedo utilizar Excel para generar El resto de valores Vean Entonces yo puedo venir Y terminar Hasta diciembre Me lo genera Eso me ahorra trabajo Muy bien Vamos a centrar esto Listo Entonces aquí tengo Los productos Y tengo La Los Ahí puedo agregar Los valores De las ventas ¿Verdad? Pero para llenar esto Pues me llevaría tiempo Voy a utilizar Formatos Que ya tengo aquí Por ejemplo Vamos a Vamos a copiar Vamos a copiar Unos de estos ¿Sí? Ahí de acá Vamos a pegarlo Ahí está Ya lo pegué Y ahora pues voy a inventar Valores aquí Vamos a copiar Algunos valores Específicos Vamos a copiar Esto Lo que vamos a hacer Es que Bueno Si vamos Vamos a copiar Esto ahorita Y Estos valores Que están aquí Pues son valores Como que algo Pequeños ¿Verdad? Y si son ventas Por mes Uno que estaría Un poco Complicado Vamos a Vamos a generar Un formato Vean Pues por ejemplo Estos valores Voy a utilizar Todos estos valores Que están acá Solo que los voy a Multiplicar Por un valor Entonces Voy a hacer esto Vean Pues aquí vamos a empezar A aplicar fórmulas Yo quiero utilizar Esto Y lo voy a Multiplicar Por 100 Ahí hay una fórmula Ah bueno Quiero copiar Esa fórmula Hacia abajo Me sitúo Aquí en la parte De abajo Hago clic Sostenido Lo arrastro Y ahí ya me devolvió Las cantidades Multiplicadas Muy bien Si quiero copiar La fórmula Hacia el lado derecho También lo puedo hacer Dejo Shift presionado Corro con las Me corro con las flechas Vean Voy a correrme X posiciones Vamos a ver Vamos a correrme Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis posiciones Y presiono Control D ¿Qué es lo que voy a hacer Con Control D? Aquí se me fue De más esto Con Control D Lo que voy a hacer Es que voy a Copiar la fórmula De forma horizontal Entonces presiono Control D Y vean Copié la fórmula Creo que aquí Hay un cero perdido Entonces voy a correr esto ¿Cómo puedo mover Los valores Y colocarlos En otras celdas? Los selecciono Como me aparece Esta cruz Me permite arrastrarlos Me dice que ahí Hay datos Deseo reemplazarlos Le doy clic En aceptar Y ahí está Aquí ya tengo Una cantidad de datos Muy bien Voy a copiar esto Esto lo utilicé Solo para generar valores Ah bueno Pero vean Aquí hay otro errorcito Que les había dicho Que puede darse Con las formas Resulta Que me marca Referencia Porque no encuentra La ubicación Vean No encuentra El número Que utilicé Para multiplicarlo Por 100 El 100 se vino Porque es un número Constante Entonces Se copia fácilmente Pero Pero Si ustedes ven La hoja 1 Estos valores Salieron De la multiplicación De las columnas Desde la E Hasta la K Por ejemplo Entonces Cuando yo copie Valores Donde yo utilicé Algún tipo De fórmula Para pegarlo Yo le debo Dar clic derecho Y debo usar Esta opción De valores Porque ¿Qué pasa con esto? Pues Esto me va a devolver Solo los resultados De esa fórmula Le doy clic A valores Ahí está Aquí por lo menos Ya generé Los primeros 6 meses Si quieren Vamos a Dejar los primeros 6 meses Para no estar Llenando En este caso Con valores Ahí O tardarme Un poquito Más ahí Entonces vean Pues por ejemplo Aquí yo ya tengo Yo ya tengo Una pequeña tablita Son las La empresa X Z ventas Por mes Por menos Del primer semestre Ah bueno Yo tengo aquí Las ventas De los meses De enero a junio Pues yo necesito Sacar el promedio De las ventas Muy bien Vamos a colocar aquí Promedio De las ventas Por mes Esto va a ser El promedio Por mes Si quieren Vamos a colocarle aquí Promedio Por mes O bueno No sería por mes Sino que por producto Bueno Esto se ve Aquí Demasiado grande Lo ajusto La ventaja Excel Puedo ajustar El texto Acá Ahí está Y vean Ahí ya Puedo trabajar Tranquilo Bueno ¿Qué voy a hacer acá? Voy a sacar El promedio Por fila Entonces voy a Colocar aquí Igual Promedio Selecciono la fila Cierro paréntesis Y le doy Enter Ahí ya tengo El promedio Puedo copiar Puedo copiar La fórmula Hacia abajo Sí Shift Y marco Hacia abajo Control J Y la copia Ahí ya copié La fórmula Aquí estoy sacando El promedio De las ventas Por producto Eso es lo que estoy sacando En este momento Yo lo necesito A dos decimales Muy bien Entonces utilizo Esta opción Y ahí está Los dos decimales Ya tengo el promedio De las ventas Bueno Necesito El total de ventas ¿Verdad? Que vamos a colocar aquí Total de ventas Por producto Otra vez Me parece muy grande El nombre Entonces Aquí vamos a colocarle Vamos a colocarle aquí Una diagonal Ahí para representar esto Pero aún así Es demasiado grande Simplemente lo ajusto Ahí está Bueno Como yo quiero saber El total de ventas Yo sé que eso es una sumatoria ¿Verdad? Entonces aquí igual Selecciono Lo que quiero sumar Cierro paréntesis Le doy enter Y ahí está ¿Puedo copiar de otra manera La fórmula? Sí Me sitúo en la parte En este caso Inferior derecha Y lo arrastro Y me genera las sumas Entonces Promedio general El promedio general Pues no es más Que el promedio De todo esto ¿Cómo obtengo el promedio De todo esto? Dos formas de hacerlo Ya sea que utiliza La fórmula de promedio De esta manera O utilizo El promedio Que aquí Ya tengo Preestablecido Si lo hago manualmente Pues selecciono La columna Cierro el paréntesis Y ahí me devuelve El promedio total Esto que está aquí Es mi promedio total Y si quiero saber Cuál es la sumatoria De todas las ventas Pues Ya sea que aplique La fórmula De igual suma O Vengo acá Y aplico la fórmula De suma Perdón Aquí Aquí me está No me está reconociendo La Me está reconociendo Una Una suma horizontal Vean Vean Me está reconociendo Esto Si les pasa esto Es Esto puede Dejen de verse A la situación De que todas Estas son fórmulas ¿Verdad? Entonces Bueno Si no me deja así Pues le digo Acá Igual suma Abro el paréntesis Selecciono El conjunto de valores Cierro paréntesis Le doy enter Y ahí está Bueno Necesito copiar el formato Entonces vean Vengo acá Copio el formato De esto Y lo pego Ahí estoy aplicando Lo que les he venido Explicando Y si se dan cuenta Pues de manera sencilla Lo Lo vamos haciendo Muy bien Esto necesito Darle un formato De moneda Selecciono todo Vengo acá Y aquí está El de monedas En este caso En que sale Cantidades decimales Dos Necesito que esto Este centrado Muy bien Aquí va lo de alineación Aunque aquí ya lo tengo centrado Pero por ejemplo Si lo tuvieran acá Ustedes pueden decidir Si lo dejan Hacia el lado Derecho Izquierdo Centrado Ustedes deciden ¿Verdad? Y ahí ya tengo Aplicadas fórmulas Muy bien Vamos a aplicar Un poquito De fórmulas Un poquito Más Personalizadas Y algunas Que ya tienen Se definir Yo aquí tengo Por ejemplo Pues las ventas De los meses Aplique una fórmula De promedio Aplique una fórmula De suma Sencilla Bueno Yo tengo aquí Un conjunto De datos También otra fórmula De calcular La media De cuentas Que vamos a calcular Las medidas De tendencia central ¿Verdad? Vamos a colocar aquí Necesito la media Igual Fíjense bien Vamos a colocar aquí Promedio La media Es la fórmula Del promedio Y puedo seleccionar Yo todos los valores Cierro paréntesis Le doy enter Y vean 376 71 Y me copia El formato Que trae Porque este Conjunto de valores Ya tiene un formato Muy bien Por ejemplo Necesito la desviación Muy bien Desviación estándar Entonces voy a colocar esto Vean Aquí tengo Diferentes tipos De desviaciones Tengo la desviación Estándar De acuerdo A una A una muestra De acuerdo A la población ¿Verdad? Vean A la población Total De acuerdo A una desviación Estándar De una muestra Incluidos valores Lógicos Y texto En este caso No tengo eso Y así Sucesivamente Hay un conjunto De valores Y hay unas Que tienen Signo de interrogación Vean Que dice aquí Esta función Está disponible Por compatibilidad Con las versiones De Excel 2007 O sea Anteriormente En las versiones Viejitas Como la 2007 Pues solo aparecía Desbest Y listo Después apareció La desbest P De lo que era La población Pero estas Han sido Dejadas atrás ¿Verdad? Y solo se incorporan Para compatibilidad Como dice En este caso Como lo que estoy trabajando Es la desviación Estándar De una muestra Porque esto Podríamos considerarlo Una muestra No tenemos En este caso Una población Específica Entonces selecciono Esta Y me dice Que marque El rango De valores O si yo tengo Solo una Pequeña cantidad De valores Pues los voy Separando Por comas ¿Sí? En este caso Pues yo voy a Seleccionar Todo esto Tengo yo Cierro el paréntesis Y ya me devuelve La desviación Basado En los valores Que yo tengo Aquí ¿Sí? Entonces tengo La media La desviación ¿Qué otra Fórmula puedo encontrar? Por ejemplo La moda Igual Moda Pero vean ahí Aquí hay Diferentes tipos Si ustedes recordarán Un concepto básico De la moda Es que Me devuelve El valor Que más se repite Diría alguien Así Pero aquí Resulta que hay Diferentes tipos De moda Moda 1 Me devuelve En este caso El valor Más frecuente Más repetido El que más incidencias Tiene dentro del conjunto De datos Es lo que me va a devolver El moda 1 Si hubieran 2 Simplemente Me va a mostrar 1 Simplemente Si yo selecciono Moda varios Pues me va a devolver Una matriz Donde pues va a ir En este caso Pues devolviéndome Los más repetidos Si Pero vamos a aplicar El de moda 1 Si Y vuelvo a seleccionar El conjunto de datos Que está aquí Cierro mi paréntesis Le doy enter Y ahí me devuelve Que el más repetido Es 100 En este caso Este es el 100 Ah muy bien Entonces aquí pues tengo Algunas Algunas fórmulas Para las Medidas de tenencia Central Ahora aquí habría Una situación Por ejemplo El de la El de la Mediana ¿Verdad? Que ese es otro valor Igual mediana Pero Acá Lo tenemos ¿Verdad? La mediana Devuelve la mediana O el número central De un conjunto de números En algún punto La mediana Pues necesita que los valores Estén ordenados Ventaja interna Excel es que podría Ordenárnoslo ¿Sí? Este no lo ordenaría Entonces selecciono El conjunto de datos Vengo yo Cierro paréntesis Y me devuelve Que la mediana Sería 100 Específicamente Esto es lo que me está devolviendo Y vean Ahí así Fácilmente Yo Vine Y Saqué las medidas De tendencia central De un conjunto De datos ¿Sí? Mi media En ventas Mi desviación En ventas Mi moda En ventas Y mi mediana En ventas Si quiero verlo así Por lo menos Para el primer semestre ¿Qué más podría Aplicar yo aquí? Bueno Aquí pues ya tengo Algunos valores Que me pueden servir Para generar Algún tipo de análisis ¿Verdad? Ah bueno Pero yo necesito Que sea un poco Más dinámico Entonces puedo venir E incorporar un gráfico Entonces Selecciono esto Me voy a insertar Y busco un gráfico ¿Verdad? Por ejemplo Un tipo histograma O Un tipo De columnas O en cero de barras Ustedes deciden Cual quieren Y ahí está Vean Selecciono el gráfico Y lo agregamos Aquí ya tengo Un primer gráfico Pero puedo Aumentar de tamaño Disminuir Le coloco El gráfico Aquí Aquí pues Simplemente Le coloco Ventas Del primer Semestre Empresa X y Z Listo Y ahí está Muy bien Ah bueno Pero necesito Otro gráfico Del promedio De ventas Por productos Entonces Selecciono esto Presiono Control Y selecciono esto Si Me voy Y inserto Otro gráfico Bueno Necesito Un gráfico Circular Por ejemplo Ahí está Ya me inserto Mi gráfico Circular Voy a Voy a reducir El zoom De esto Para que se vea Un poquito mejor Vean Entonces Yo ya puedo Venir Voy a reducir Un poco Esto Ya puedo ir Acoplando Esto aquí Vean Vamos a ampliar Ahora un poquito Más Y ahí está Bueno Pero quiero Cambiar el diseño Del gráfico Cuando yo marco El gráfico Me voy a diseño Del gráfico Puedo cambiarlo A un entorno Un poquito Más llamativo Por decirlo así Aquí me Aquí me mostró El gráfico De acuerdo A los porcentajes De los productos Puedo cambiar Las combinaciones De colores O puedo Buscar un diseño Rápido Tengo esto Tengo este otro Diseño Entonces Ustedes Acoplan El diseño Que más Les favorezca Por ejemplo Este se ve mejor Y así sucesivamente Entonces yo ya tengo Ya estoy generando Un pequeño Reporte En función A esto Y la ventaja Es que los gráficos Se vuelven algo Dinámicos Porque si yo cambio Un valor ¿Verdad? Este pues Automáticamente Va a cambiar Este también Puedo Puedo venir Y Vean aquí Dice promedio Por producto Automáticamente Me agregó Un encabezado Basado en lo que Yo tenía aquí Como encabezado De los valores Y puedo generar Otro Puedo generar Otro gráfico Productos Con total De ventas Por productos Presiono Control Lo selecciono Me voy a insertar Puedo insertar Un gráfico lineal Y ahí está El gráfico lineal Entonces Yo puedo ir En este caso Pues trabajando Con los diferentes Tipos de gráficos Dependiendo De lo que Esté haciendo Y ahí está Mi gráfico Puedo Buscar Un diseño También Ustedes pueden Buscar El diseño Que Mejor se acople A las necesidades O que se vea Mejor Aquí me voy A diseños Rápidos ¿Verdad? Entonces Ustedes Ustedes Escogen En este caso Pues el que El que más Les favorezca Aquí por ejemplo Los valores Si yo le dejo Los valores Se ven demasiado Saturados Entonces Yo debo Buscar uno Que no se vea De esa manera Puedo dejar Este Y cuando yo Me coloco Encima Automáticamente Me muestro Una etiqueta Con el Con el Valor Pero aquí Ya estoy Aplicando Diferentes Cosas Bueno Aquí por ejemplo También Puedo aplicar Ya los formatos Condicionales Que hemos visto Que al final Los formatos Condicionales Son una especie De De fórmulas La media De los productos Es de 376 Entonces voy a Buscar Voy a seleccionar En este caso Puedo trabajar Un Un formato Condicional Basado en Todos los Productos Y puedo Venir y aplicar El formato Condicional Y resaltarlo ¿Verdad? Es mayor Que Por ejemplo Es mayor Que 376 Lo voy a Colocar aquí Que me resalte Que me resalte Aquellos productos Que Cuyas ventas Fueron mayores Al promedio Ahí está Todas las que Están en rojo Son las ventas Mayores Al Al promedio Y entonces Ahí me los va Mostrando ¿Verdad? Entonces ahí Yo ahí aplico Un formato Condicional Entonces aquí También tengo Los productos Que en su momento Pues tienen Ventas mayores Al promedio En su momento De acuerdo A los diferentes Meses Entonces esto Pues me permite Manipular Mejorar Analizar De mejor manera La información Aplicando fórmulas Y aplicando Lo que nosotros Pues ya hemos Estado viendo En este caso También pues Debo Debo ir considerando Pues de diferentes Factores ¿Verdad? Aplicamos Ya la parte De los diseños De las gráficas Un poquito Los formatos De tabla Pues también Podríamos venir Y aplicar esto Aplicarlo Como un formato Específico De tabla Puedo escoger Cualquiera De ellos Aquí me dice Si la tabla Tiene encabezados Lo voy a aceptar Y ahí ya está Entonces ¿Qué ventaja Tengo con esto? Pues al final Esto pues Me permite También Ir filtrando Entonces Vean Tengo ya Un reporte Bien detallado Bien dinámico ¿Verdad? Estos gráficos Están vinculados Están vinculados A la información Entonces Los gráficos Van a cambiar Si yo filtrar Si yo filtrar Aquí ¿Verdad? Bueno Tal vez no Voy a filtrar Aquí por producto Vamos a filtrar Por producto Voy a quitar Todo Y voy a dejar Solo internet Por ejemplo Vean Si yo filtro Me muestra Dos filas Y entonces Los gráficos Se acoplan A lo que tiene En este caso La tablita Esa es una ventaja Entonces Los filtros Hacen que Los gráficos Se modifiquen A conveniencia ¿Sí? Aquí pues Si se dan cuenta Pues estuvimos Trabajando Algunas fórmulas Personalizadas ¿Cómo inicio Una fórmula? Con el signo Igual O con el guión ¿Verdad? Con eso inicio Una fórmula Si yo no lo coloco Entonces Si yo no colocar La fórmula Vamos a ampliar Tras otro poquito Acá Por ejemplo Si yo coloco Igual Han de cuentas Que quiero sumar Esto Este rango De datos Vean Ahí me Ahí me está Controlando Todos los datos Pero yo no le dije Que operación Realizar Pero si yo vengo Y quito el igual Le doy enter Solo me aparece B5 2.6 No hizo nada ¿Por qué? Porque no le agregué El igual Si yo no le agrego El igual Excel no me lo Reconoce Como una fórmula Entonces No me es Funcion Aquí pues Algunas otras Cuestiones Que pudiera Yo trabajar En este caso Pues tengo Algunas Fórmulas Que podría Considerarlas Como condicionales También ¿Verdad? El igual El igual Si es una Fórmula Que me devuelve En este caso Un valor Me puede Devolver En este caso Un verdadero Un falso O la La condición Esta Si se cumple O no ¿Sí? Entonces por ejemplo Si yo coloco Igual Sí Y selecciono Esto Me dice Prueba Lógica ¿Verdad? Entonces yo Puedo Venir Y seleccionar En este caso Un elemento Específico Pero vamos A Voy a Borrarla Acá Y voy a Colocar La condición Acá Veamos Igual Sí Mi prueba Lógica Es Si la Si por ejemplo Las ventas Del mes De enero O Porque tengo Un promedio Como tal Imagínense Vamos a hacer Vamos a hacer La validación Con las ventas Del mes De enero Si por ejemplo Este valor De acá Es mayor Fíjense Mayor Al promedio Que está Aquí Este valor Lo voy a fijar Esta es otra cosa Importante De las fórmulas ¿Qué significa fijar? Si yo coloco El signo De dólar Antes de la De la letra De la columna Y antes De la letra De Antes del número De la fila Esto se va a quedar Fijo No se va a mover Cuando yo copie La fórmula No va a cambiar La posición Si yo no lo fijo Cuando yo copie La fórmula Hacia abajo También va a cambiar Ese número Es decir Si aquí yo tengo H20 Si yo la copio Hacia abajo Va a aparecer H21 22 23 Y así sucesivamente Entonces me va a marcar Error La fórmula Porque No dejé fijo Ese valor Y yo quiero que Cada uno De los valores Fíjense Cada uno De los valores De la columna De enero Lo compare Contra En este caso Mi promedio ¿Sí? Entonces Después Para entablar Ya la El resultado Le voy a colocar Punto y coma Dice Valor Si es verdadero O sea Si el valor De Que está en la fila De las ventas De enero Es mayor A 376 ¿Verdad? Entonces yo le puedo Mostrar un mensajito Ahí Aquí Mayor Al promedio Listo Punto y coma ¿Qué pasa si es falso? Bueno Le voy a colocar aquí Menor Al promedio Ya está Cierro paréntesis Le doy enter Y vean Ventaja de Voy a copiar esto Porque Lo voy a movilizar Ventaja de un formato Como tabla Cuando yo ya le incorporo Una columna adicional Con una fórmula Automáticamente Me agrega la columna Y me agrega Me copia la fórmula Vean Y ahí está Ahora Aquí voy a ver Qué me mostró Solo lo vamos a alinear bien Vean Aquí está Menor Mayor Mayor Menor Al promedio Me hizo el análisis Verifiquemos Este es menor a 376 Veamos Es cierto Es menor a 376 Pero estos dos de aquí Son mayores El 400 es mayor Sí Y en algún punto Ustedes lo pueden utilizar Para algún tipo De análisis específico ¿Verdad? Si ganó Si perdió Pueden hacer Combinaciones De fórmulas Pero bueno Eso ya sería Un poco más avanzado Pero ustedes pueden Combinar Excel Combinar fórmulas De Excel A conveniencia Entonces acá Acá yo ya tengo En este caso Un mensaje Basado en una condición Utilizando una fórmula Condicional Sí ¿Verdad? Eso es Eso es algo Que yo puedo ir Analizando aquí Hay otras fórmulas Por ejemplo Y Como igual Contar Contar Punto Sí Ah bueno Solo voy a dejar Contar Y voy a dejar Ahí el punto Contar Tiene diferentes Funcionalidades Contar como tal Me devuelve La cantidad De elementos Ya lo vimos Pero hay un contar Blanco Este me devuelve Las celdas Que estén en blanco O sea Puedo tener Un conjunto De datos Pero van a haber Celdas Donde esté Donde hayan Espacios vacíos Entonces Se usa esto Para contar Cuántas celdas Vacías hay De acuerdo Al conjunto De datos Para eso Me pueden servir El contar Sí Cuenta las celdas En el rango Que coinciden Con la condición Dada Sí Entonces Aquí puedo Colocar este yo Contar Así El rango Muy bien El rango Es este Y después Le voy a colocar Punto y coma Después me dice Criterio Fíjense bien En este caso Yo le voy a colocar Si es Si es mayor A A 376 Por ejemplo Bueno Aquí Aquí debo tomar En consideración Una cosa En algún punto Esta Esta fórmula Así Esta condición Que está aquí Puede que no Me la reconozca Y eso puede Variar En algunas Versiones De excel Algunos Necesitan Comillas Pero el problema De algunos Es que cuando Usan comillas Me lo reconoce Como texto Sí Entonces yo le voy A dar enter Ahorita Y le voy a dejar Las comillas Enter Y ahí está Me marcó 27 27 Valores De ese rango Son Mayores Al promedio Eso es lo que Me marcó Vean ahí Aquí tengo Todos los que Tienen color ¿Verdad? Entonces Si yo los Contara individualmente Pues aquí Deberían haber 27 De acuerdo a mi Fórmula Pero vean Lo que les decía Tengo que colocarles Tengo que colocarlo Entre comillas Pero hay algunos Casos Que me Reconocen la Fórmula Y esta Condición Me la Reconocen Sin comillas Voy a darle Enter aquí Para ver si Me la Reconoce O me Marque Error Vean En su Momento Acá Me marcó Un error Porque me Está diciendo Que ya sea Que le Agregue Comillas O un Apóstrofe Ah bueno Otra solución Colocarle Un apóstrofe Vamos a ver Con el apóstrofe También aquí Dice que no Lo reconoce Por lo menos Para esta Versión No me Lo va a Reconocer Pero porque Les explico Esto Porque como Les digo Puede que Yo tenga Aquí el Office 365 Y para Mí me Funciona Con las Comillas En alguna Otra Versión Puede que Funcione Sin las Comillas O con El apóstrofe Hay Variabilidad Ahí ¿Verdad? Entonces Con las Comillas Ahí entre Comillas Yo voy a Colocar la Condición Que le Estoy Diciendo Cada Uno De los Valores De ese Rango De Datos Revíselo Si Y compárenlo A ver Si es Mayor A 376 Si cumple La condición De que Sea Mayor A 376 Bueno Cuéntelo Cuéntelo Es decir Lo incluyen En el Conteo Entonces Aquí me Dice Que hay 27 En este Caso Podríamos Decir Ventas Mayores Al Promedio Esto es Lo que Significa Esa Fórmula Entonces Ya vimos Una Fórmula Condicional Si Contar Si ¿Verdad? La de la Media La desviación Moda Mediana Aplicamos Formatos Formato Condicional Aplicamos Un formato Como Tabla Diferentes Tipos De Gráficos Entonces Aquí Ya se Ve El Trabajo Real De Excel Ya Cuando Ustedes Empiezan A Controlar De Mejor Manera Excel Ya Pueden Armar Un Producto Como Este Un Análisis Detallado Un Análisis De Acuerdo A Lo Que Ustedes Hacen Cuando Van Agarrando Más Experiencia Ya Van Combinando Fórmulas De verdad Van Combinando Fórmulas Y En Este Caso Pues Que Les Devuelvan Ciertos Valores De Acuerdo A Ciertos Criterios De Eso Se Trata Excel Utilizando Aquí Hay Una Ficha Específica De Fórmulas Que En Su Momento Ahorita Me La Salté Porque Les Fui Explicando Detalladamente Las Fórmulas Cómo Crearlas Directamente Pero Vean Escanear Si Esta Esa es la que usamos La Si También Podemos Utilizar O Está La Igual Y También Hay Una De Esta Map Que Está Aquí Devuelve Una Matriz Más Adelante Vamos a Usar Algunas De Fórmulas De Búsqueda Verdad El De Buscar Por Ejemplo También Tenemos Aquí Las De Texto Aquí De Texto Para Poder Ir Trabajando Con Texto Específicamente Podemos Concatenar Podemos Ir Haciendo Trabajando Diferentes Valores Tenemos De Fecha Y Hora Igual Hora Igual Año Por Ejemplo Quiero Obtener Para Este Informe La Fecha Del Día De Hoy O La Hora Y Todo Esto Puedo Colocarlo Igual Hoy Abro Ciro Paréntesis Y Ahí Me Devuelve La Fecha Y Esto Se Va Actualizar Conforme Si Yo Abro Este Documento El Día De Mañana Me Va Actualizar La Fecha Al Día De Mañana Si Yo Le Coloco Igual Ahora Me Devuelve En Este Caso Un Formato Un Poco Más Amplio Me Devuelve La Fecha Y La Hora Aquí Aplique La Igual Hoy Igual Ahora Y Así Yo Puedo ir Aplicando Diferentes Fórmulas Función A Las Necesidades Que Se Pequeña Introducción A Fórmulas Excel Aplicando También Elementos Que Ya Hemos Visto No Sé Si Habrá Alguna Pregunta Estamos Bien Todo Claro No Hay Preguntas Ok Helen Gracias Muy Bien Espero Que Lo Hayan Comprendido De Todos Estos Se Los Voy A Dejar De Bueno Si Está Grabado Lo Pueden Ver Ustedes Cuantas Veces Quieran Lo Importante Es Que Prueben A Aplicarlo Y Vayan Haciendo Sus Diferentes Pruebas Con Estas Fórmulas Por Al menos Vimos Una Parte Y Más Adelante Pues Ya La Otra Semana Vamos A ir Aplicando Otras Un Poquito Más Avanzadas Y Ya Voy A Empezar A Incorporar Algunos Otros Elementos Nuevos Para Que Ustedes Puedan Aplicar O Vamos A Buscar Algunas Fórmulas Específicas De Que Podamos Encontrar En Internet Y Entonces Ya Generamos Nuestras Propias Fórmulas ¿Verdad? La cuestión Es que Ustedes Las Puedan Aplicar Los Dejo Entonces Por Hoy Pasen Feliz Fin De Semana Bendiciones A Todos